¿Hay gente que puede ahorrar? Aproveche. Muy bien, Marce. Cambiemos de tema. Estuvimos hablando con Gaby sobre emprender. Sí. Y bueno, estamos en un momento donde muchos empezaron a emprender. Hablamos hace un tiempo sobre un dispenser, ¿te acordás? Con alcohol en gel. Claro, que no lo tocabas con el piecito, apretabas y te daba el... Claro. Bueno, de un Carlos Pacense. Bueno, en este caso también otra idea relacionada con uno de los elementos que piden en los protocolos. En este caso la bandeja sanitizante que reemplaza ese trapo de ingreso. Que queda horrible el trapo. Que viste que no queda. No queda muy bien el trapo. No, bueno. Esta vecina ideó junto con su marido esta bandeja sanitizante. Hola, Yami. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sofi? Hola, Yami. Hola, Yami. Un abrazo grandote. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. Bueno, contanos esta idea. A ver, ¿cómo de qué se trata? Bueno, son bandejas, como dijeron ustedes, es para reemplazar el trapo de piso porque, más allá de la estética, que no queda estético, también tiene que ver con después limpiar ese trapo de piso, no la persona, obviamente, que lo hacen con guantes, con todo. Estas son bandejas para limpiarse los pies antes de ingresar, no solo comercios, sino también a casa. Como yo le decía, Sofi, me sorprendió muchísimo que me lo compraron al principio para casas de familia. Yo la ofrecía para comercios y los que más me compraron fueron casas de familia de personas que, bueno, que van tomando conciencia de lo que significa cuidarse en este momento, en esta situación que estamos atravesando, ¿no? Son bandejas de, bueno, no sé, no sé acá cómo mostrarla, pero bueno, están, tienen tres partes donde tenés una... Justo estamos viendo ahora el video explicativo, Shami, ¿eh? Bien, está saliendo ahora. Si tenés una goma, que sirve de esponja, y te sostiene el líquido. Entonces, también, para la persona, es un ahorro porque no se evapora la cantidad de líquido que se evapora en el trapo, ¿no? Siempre estamos hablando del líquido es un guisante. No de la lavandina, porque la lavandina, más allá de que carcome todos los elementos... Claro, es muy fuerte. La lavandina puede manchar el zapato. Claro. Así que les recomiendo a todas las personas que no usen la lavandina por más que esté diluida. Claro, claro, claro. Sí, sí, por más que lo diga, es mejor que usen, entonces, ese producto sanitizante, Shami. Y tuviste pedidos, entonces, tanto de particulares como de algunos estudios, de profesionales... Sí, sí, tal cual. Bueno, la ESA va, obviamente, la he ofrecido en los hoteles, lo que pasa es que, bueno, están todavía los chicos esperando ver cuándo van a poder volver a arrancar. Y los estudios jurídicos, los estudios de los contadores han comprado, han comprado también comercios, bares, restaurantes, para poner... A veces me piden, me voy acordando de detalles, me piden más grandes. Y no las hacemos más grandes por el tema de la distancia que hay que mantener. Claro. O sea, las personas tienen que entrar distanciadas, no hace falta que estén una parada al lado de la otra, ¿no? Y tienen los pies para ingresar a comercios. Los gimnasios también. Y, bueno, en esta época creo que, al estar Córdoba en esta situación de apertura, gracias a Dios, tenemos que tomar conciencia de que el cuidado tiene que ser extremo, porque hay personas que poseen el virus y que no son sintomáticas. Entonces, ahora al estar más libre, las familias, ya hay más personas dentro de la casa que están entrando y saliendo. Antes salía una sola persona, se las compran. Pero ahora hay más personas que están entrando y saliendo, que estrememos los cuidados, porque el virus puede estar asintomático y que tenemos que seguir manteniendo todo tipo de control. Totalmente, Yami. Y, bueno, contame un poco cómo surge esta idea, me imagino que... En medio de la crisis económica, ¿no? Como una solución, una alternativa. Sí, tal cual. Tal cual. Vos dijiste al principio con mi marido, pero no las hace él. Ah, mira. Lo lagué, entonces. No, no, no. Muy lidoso el muchacho, pero no las hace él. Cuando salí a buscar, cuando empezó todo esto, y buscamos nosotros como cuatro hijos, así que imagínate que no podía salir del marido a trabajar, no podía salir yo. Entonces buscamos alternativas que tuvieran que ver con esta etapa que se estaba viviendo. Cuando salí a buscar barbijos, estaba como muy saturado el mercado. Y, bueno, encontré esta posibilidad. Encontré un precio súper accesible, muy diferente a lo que he encontrado en las redes. Así que nos largamos a esto. Sabemos que Carlos Paz pronto va a abrir sus puertas al turismo y vamos a tener que tomar conciencia de que eso nos va a hacer de la misma manera que antes. Entonces, sé que vamos a tener otro tipo de rehabilitaciones y de cuidados. Así que aposté a esto, ¿no? El barrijo ya estaba como muy saturado, por lo menos de mi ámbito. Así que apostamos a las bandejas sanitizantes. Muy bien, muy bien, Shami. Está bueno. Sí, emprender y encima en este contexto de pandemia es una muy buena alternativa. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien. Y cómo puedo llamar a todos a que lo tengan en cuenta. Sí. Porque el trapo de piso no es que esta bandeja lo reemplaza, esta bandeja cumple otra función. Porque también cumple la función de proteger a las personas que están en la higiene del espacio, ya sea el comercio o ya sea una casa. Porque acá vos solamente lo volvés a mojar. Claro. Y que lo tengamos en cuenta, como te dije, para las casas, porque ahora el ingreso, el movimiento de las personas dentro de una casa es mucho mayor. Y bueno, obviamente podemos estar trabajando desde afuera en lo que debemos que entre en nuestra casa. Muy bien, muy bien. Shami, ¿cómo puede ser la gente para contactarse con vos? Por teléfono o por WhatsApp, las envío un sitio en el programa. El teléfono es acá de Sevilla, 3541-655-925. Muy bien, muy bien.